Acaba de romper los guis y se les tiene la tonada de lava hacia el norte, con bloques cerráticos que ha arrastrado de los guis que estaban más arriba. Colada de lava tipo A, con un avance más o menos de un metro al minuto. Hola, bienvenido a Naughty Short. Mi nombre es Ege y hoy, a pesar de que se cumplen ya cuatro semanas de la erupción del nuevo volcán en La Palma, siguen registrándose importantes explosiones dentro del área del cono principal y se reporta una creciente emisión de lava. Hoy te actualizaré con los datos más recientes sobre la catástrofe y te mostraré la entrevista al director de la empresa que realizará el rescate de los perros que fueron abandonados en la evacuación y que ahora están acurralados por los ríos de lava. Pero antes de comenzar por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. De Noticias del Norte del Norte. Esta es nuestra parte de la tira Hola, buenas tardes, hoy es 16 de octubre de 2021, día 28 de la erupción, son las 7 de la tarde En primer término pueden apreciar la colada norte que continúa activa aunque todavía no ha llegado al mar Al fondo la columna de humo más a la derecha corresponde a una nueva boca que se abrió ayer Y que está construyendo un pequeño cono junto al volcán principal, eso es todo por ahora En primer lugar,推ro que se abrió a la marbea Estaba a la marbea La marbea No, es tan solo ¡Gracias! 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 Según los científicos, todavía no está cerca la posibilidad de la debilitación del volcán y no descartan nuevas salidas de lava. Y es que esta noche fue muy movida, se registraron 42 sismos en la isla, mientras que un equipo de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales recogía datos de la temperatura de la nueva colada, lo cual llamó mucho la atención en medios y redes sociales por las características del equipo con el que iban protegidos. Mientras tanto, el aeropuerto en La Palma está abierto, pero no recibe vuelos. Ya son 56 los viajes cancelados por las aerolíneas debido a la cantidad de ceniza en el espacio aéreo. Sobre la boca emisora de ceniza que se abrió el viernes al sur del cono principal, esta ha dejado de emitir más material durante la mañana de este domingo, lo que sin duda mejorará las condiciones para la operatividad del aeropuerto, aunque han dicho que en cualquier momento esta boca podría retomar su actividad. A continuación te mostraré la entrevista al director de la empresa Aerocámaras, Jaime Pereira, quien ejecutaría el rescate de los perros atrapados. Desde un punto, recorrer una distancia, 150 metros aprox, posicionar una red con un cebo y esperar a que nos entre un perro o a que salga uno. Y en ese momento tendré que levantar el dron y poder capturar al animal, movilizarlo y a partir de ahí traerlo con seguridad. Estamos nerviosos porque, en primer lugar, ya antes de todo somos animalistas, prácticamente todos los que estamos aquí tenemos perros. Sabemos lo que es quedar un animal y para nosotros lo principal va a ser sacarlo. Cualquier ayuda que podáis conseguir es buena, esperemos que la gente de emergencias nos deje al menos intentarlo. Si no, también hemos propuesto el dejarles el material, por eso nos vamos a campo. Llevamos también drones con cámaras térmicas, con cámaras con aumentos para monitorizar a los perros, para ver la maniobra y hacer el seguimiento de toda la maniobra, para localizar si hay más animales, para ver temperaturas. Yo creo que la operativa la tenemos bien planteada, pero no es una operación controlada como estamos acostumbrados a hacer, sino es una operación bastante improvisada. Ya os digo, son 3-4 días apenas que estamos trabajando día y noche para intentar tener el sistema lo más fino posible. Insisto, si vemos algún riesgo vamos a aportar. Así que, al menos, lo que sí que vamos a conseguir es llevarles comida en cantidad, llevarles agua, llevarles algo para protegerles y intentar sacarles, que es nuestro objetivo. Destacar, de verdad, la ayuda de Iberia, de Península, de todas las asociaciones que nos estáis ayudando y del Gobierno de Canarias, de los servicios de emergencias, de AESA, de toda la gente que nos ha llamado y que está diseñando, en el caso de los servicios de emergencias, la operación para evaluar si es segura o no. Así que, nada, mañana estaremos en La Palma, nos encontraremos con la realidad y el lunes vamos a por ello. Así que, muchas gracias a todos, de verdad, un abrazo desde Aerocámaras y todo lo que nos podáis aportar, pues estaremos pendientes de vuestros comentarios y de vuestras llamadas y vuestros mails. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este lunes será entonces un día clave para el rescate de los animales que millones de personas esperamos ver. Desde luego que estaré muy al pendiente para informarte sobre lo que pase más adelante. Con respecto a los datos del volcán, hoy que se cumplen cuatro semanas del inicio de la erupción, las autoridades recalcan que no hay ni un solo herido durante el evento, que el sismo más fuerte en la isla se registró ayer con una magnitud de 4.6 y que esperan que se produzcan incluso más fuertes en adelante. Son ya 743 hectáreas arrasadas por la lava, que equivalen al 1% de la superficie de la isla. Casi 2.000 construcciones han sido afectadas por ceniza y lava y se han evacuado a 7.000 personas ya. El volcán ha emitido a la fecha 100 millones de metros cúbicos de material y que 11.000 toneladas de gases, en su mayoría dióxido de azufre, es lo que emite de manera diaria en promedio. Por último, quiero compartirte que se están recabando firmas para que las autoridades aprueben el rescate de los perros atrapados. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video por si gustas participar. Como siempre, espero tu opinión al respecto y si te gustó el reporte de hoy, dale like al video y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos más adelante con más información. Chau chau.